Chicos, hoy llegó el final de Pokémon Rojo Espectro, vamos a enfrentarnos hoy al campeón, a Gery Y a ver, a ver qué tal se da ese combate que seguro va a ser difícil con ese Anfaros, de verdad, el Anfaros de Gery Me tiene, me tiene que, que no sé cómo voy a enfrentarlo, la verdad, no sé cómo voy a hacerle frente a ese Pokémon Pero hoy, tengo que contaros además una noticia importante y es que vamos a jugar un torneo de Pokémon Con los equipos con los que terminemos Pokémon Rojo Espectro Rando Yo, y unos cuantos amigos más, miembros del Chiringuito, Serviño, Álvaro, Manu, y no sé si alguno más se unirá Vamos a jugar un torneo, cada uno ha jugado su partida de Pokémon Rojo Espectro RandoLock Y con el equipo con el que gana la liga, nos vamos a enfrentar en un torneo, seguramente en formato liga, no en formato eliminatorias Y yo creo que eso puede ser la hostia chicos, así que os lo anuncio hoy Tendréis más detalles próximamente Haremos el torneo en directo Y yo creo que puede, yo creo que puede molar muchísimo chicos Para eso, para llegar al torneo, primero tenemos que intentar no perder a nadie, ¿vale? Hoy el objetivo no perderá nadie Ganar a nadie, pasarnos la liga Y ya tener el equipo listo y preparado para ese torneo que por supuesto también querré ganar En caso de que muera alguien, que espero que no Pues habría que sustituirlo por alguno de los Pokémon que tengo en el PC Pero vamos a confiar en que eso no va a ocurrir Vale, vamos a confiar en que eso no va a ocurrir En que vamos a ir todos felices, contentos Y con estos 6 Pokémon, con José Ángel, con Morata, con Cerviño, con Ausensio Con The Rock y con Real para ese último Para esa última participación suya que será en el torneo Vamos a subir a nuestros Pokémon chicos a nivel 59 Vale, porque Gery se encuentra al 63 de máximo Entonces, nivel 59 Y todos para adelante, ¿vale? Me interesaría ver una estadística Vale, porque estoy pensando en una estrategia para el... Viento cortante, no Estoy pensando en una estrategia para el Anfaros Vale, tiene Anfaros, sabemos que tiene Anfaros Sabemos que ese Anfaros tiene trueno, tiene electrocañón Tiene rayo hielo Y tiene beso dulce Creo que es el set de movimientos completo de ese Anfaros Voy a echarle un ojo rápidamente Aquí en Wikidex No lo vais a ver vosotros A la velocidad base de Flygon Comparada Con la velocidad base De Anfaros La velocidad base de Flygon es de 100 Y la de Anfaros La de Anfaros Es de 55, Anfaros es lentísimo Anfaros es lentísimo Eh, pero ¿qué hemos hablado aquí con Anfaros? Eh, 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 Anfaros es lentísimo No sabía que Anfaros era tan lento Pues a ver Eh, hombre, se me está ocurriendo Que la estrategia claramente es Sacar a Cerviño, que es más rápido Y a pesar de que tiene rayo hielo Si le meto un Excavar, está muertísimo O al menos creo yo que está muertísimo Confiaremos en que está muertísimo Porque si no, el que está muertísimo es Cerviño Habrá que confiar en que muera ese Anfaros Con el Excavar Aunque así, no nos podemos centrar solo en Anfaros Gery tiene 6 Pokémon Y seguro que tiene cositas interesantes Hemos subido nuestros Pokémon, chicos Estamos todos preparados He gastado los Elixiris y los Ethers y tal Y lo gasté, ¿no? Y lo gasté antes de enfrentarme a Lance Si no me equivoco Pues chicos, creo que no hay nada más que decir Vamos A lo que vamos Vamos a lo que tenemos que ir A lo importante Y a por el campeón, a por Gery Y a no perder Pokémon para ir al torneo a tope Hola Estaba deseando verte, Spectro Mi rival debería ser fuerte para poder mantenerme en forma Utilizando mi Pokédex he buscado los Pokémon más fuertes Y he creado varios equipos que derrotarían a cualquier tipo de Pokémon Y ahora Yo soy el campeón de la Liga Pokémon Spectro ¿Sabes lo que significa eso? Te lo diré Yo soy el mejor entrenador del mundo, chicos Vamos a enfrentarnos a campeón Vamos a enfrentarnos a Gery El último combate de este juego Y quiero ganar, eh Quiero ganar, eh No quiero tonterías Quiero ganar Y ya si gano limpio ya Bueno, sería, vamos Espectacular Campeón Gery Manta Manta y Morata Vamos a cambiar a Morata No me lo voy a pensar mucho Morata tiene buenas defensas Puede aguantarle bien Y Electro Cañón le mete por 4 Y chao, chao, ¿sabes? Siempre que no falle Danza espada, eh Ojo, eh No sé qué puede tener Pero vamos Soy más lento Vale, danza espada otra vez Si golpea el Electro Cañón está muerto Si golpea está muerto Golpea Vale Manta en el carrer Vale, vale, vale Primero fuera, eh Primero fuera, primero fuera Fácil Fácil Bien, 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 bien Manta 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 Blaziken es el siguiente Blaziken, eh Inicial de fuego Cuidado, Blaziken, eh En principio, José Ángel y un Surf Debería ir bastante bien Y el 59 Lo tenemos aquí, eh Surf Vale, golpeamos el Surf Vale, vale, vale ¿Te lo cargas? ¿Te lo cargas? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se lo carga Blaziken no tiene Grandísimas defensas Vale, 12 Más 12 12-6, eh Vamos bien, eh Vamos bien, vamos bien Playbomb Vale Vale, vale Morata y Rayo Hielo, eh Oye, oye, oye De momento bien, eh De momento bien Pero quedan faros, eh No nos olvidemos De que tienen faros Playbomb Rayo Hielo Detección Bueno No me preocupa demasiado No, no me preocupa demasiado La verdad Rayo Hielo Detección Falla No puedes meter Detecciones infinitas Flygon, crack Vale, pues Flygon va fuera, eh Flygon va fuera Y es el tercero 50% del equipo de Gey Y fuera Golpe crítico Sin el crítico moría, eh Y tanto que moría Y tanto que moría Chicos Chicos, chicos, chicos Van tres, eh Van tres Llevo la bestia Vale Anfaros Que tiene impulso Para subirse a la velocidad Que tiene Trueno, electrocañón Beso dulce Y Rayo Hielo Este Anfaros Debe morir Además Ojo porque la Jugada con Anfaros Va a salir bastante bien, eh Va a salir bastante bien En el sentido de Solo más rápidos Somos más rápidos Excavamos primer turno Vaya el golpe Porque estoy bajo tierra Y el segundo turno Con el impulso Va a ser más rápido, eh Probablemente Y entonces el segundo turno Tampoco me va a golpear Aquí está el combate Aquí está el combate Bueno, yo creo que aquí está el combate No sé qué Más poco me tendrá Pero Anfaros Es el más fuerte Y es el que más Me destroza Además con el impulso Es que impulso Placaje eléctrico El trueno El electrocañón He dicho cinco ataques Igual ya no tiene Verso dulce No lo sé No lo sé, tío Es que vamos Vale Aquí está el combate El combate está En que Cerviño Lo maté de un golpe Rayo Hielo Lo falla Ahora es más rápido No Sigo siendo más Pues lo tienes que matar Lo tienes que matar Cerviño, Cerviño, Cerviño Mátalo, mátalo, mátalo Lo mata a golpe crítico Lo mata a golpe crítico Enfaros Vete a la casa Vete a tu casa Vete a tu casa Enfaros Vete a tu casa ¿Por qué? Si no llega a matarlo Cerviño muere Y a ver cómo habríamos Resuelto el combate Cerviño muere Y a ver cómo habríamos Resuelto este combate Porque en Anfaros Es cosa gorda El Anfaros Es cosa gorda Cosa muy gorda Sin el crítico moría Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Digo Vale, vale, vale Tranquilos 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 Ojo que el crítico ese No se ha podido dar el combate Tranquilos chicos Que es yo, ¿eh? Electrocañón Guerra dragón Joder, tío A ver cuando me ha quitado esto Nada, tío Si es que Morata aguanta Aguanta el pecho Aguantas con el pecho Pero no fallan más electrocañones ¿Eh, Morata? Por favor Sé que tú De puntería vas a regular, ¿eh? Deja de fallar electrocañones Por favor Guerra dragón Vale Ahora sí golpea Y aunque no lo mate Por lo menos lo va a paralizar Y le va a quitar bastante Vale, le quita más de la mitad de la vida Y paraliza Y paraliza Vale, recuperamos un poquito aquí Con los restos Tranquilamente No hay prisa, ¿eh? No hay prisa, ¿eh? Electrocañón No lo falles, por favor Sí lo falla Bueno, tenemos dos más para acertar A ver si se anima a dejar de fallar Por favor, Morata Yo sé que tú de puntería vas a regular Pero deja de fallar Por favor Ahí está Electrocañón Golpea al Dewon Y Dewon se va a ir al correr Golpe crítico innecesario No, no, no Innecesario ¿El del Excaval a lanzar o no lo sé? Pero este era innecesario Chicos 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 Queda uno Queda uno No tengo una copa aquí para levantar Como ganador de Pokémon Rojo Espectro Suelo Suelo, chicos 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 Suelo Mira Me intimida ¿Me intimidas? Te voy a bailar en la cara Suelo Te voy a bailar en la cara Te voy a bailar en la cara Suelo Venga, venga, venga ¿Qué? ¿Qué me tienes que decir? Chiquico A ver cuánto me quita eso Pues te bailo otra vez Te bailo otra vez Suelo Te bailo otra vez ¿Eh? Intimídame Intimídame ahora Venga, ven Ven a por mí Ven a por mí Chiquico otra vez No me hagas crítico Anda En fin Nadie esperaba al crítico ¿Verdad? Nadie esperaba al crítico ¿Verdad? Nadie esperaba al crítico Bueno, para uno que me llevo yo en contra No me voy a quejar Porque hemos tenido la suerte de Espérate que se sube ahora la defensa Espérate que igual no lo mato Espérate que igual no lo mato Y me golpea a él Espérate el suelo Espérate el suelo De excavar Pero niño No lo mato Eh Quieto ahí, eh Quieto ahí, eh No me la vayas a liar, eh No me la vayas a liar No me la vayas a liar Mira, tenemos el equipo entero Tenemos el equipo entero Te saco a quien quieras, eh Crack, fiera ¿Qué tiene para hacer? Tiene psíquico Eh, tiene psíquico Es veneno No le puedo hacer mucha cosa, la verdad Eh, José Ángel y Surf Si hay un Pokémon Que tiene que dar el último golpe aquí Ese es José Ángel Frustración ¡Frustrate! Cuidado que se ha subido el ataque Eso me importa una mierda ¡Surf! ¡Sumo más rápidos! Y ese Swalot Ese Swalot Ese Swalot ¡Al suelo! Chicos, 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 chicos Me quito los cascos, por favor Me quito los cascos, chicos Acabamos de ganar a Gary Acabamos de ganar a Pokémon Rojo Espectro, chicos ¡Uf! ¡Madre mía! Derrotamos al campeón Gary Por favor, quiero escuchar música Música de campeón Música de victoria ¡No! Eso es imposible Me han derrotado Tras tantos esfuerzos por convertirme en campeón de liga ¿Se ha terminado ya mi reinado? No es justo No sé si es justo o no Pero yo soy el campeón Gary ¡Uf! Chicos, chicos Quitando el Anfaros No tenía gran cosa Quitando el Anfaros Que por suerte lo hemos matado de un golpe crítico No sé si... Es que... Es que... Insisto Si no lo hago crítico no sé si moría Eso es lo primero Y segundo Si no lo hubiese matado de un golpe Crítico o no Ese Anfaros me destroza el equipo Porque con el impulso se va subiendo la velocidad Tiene un ataque especial de la hostia Y me destroza el equipo Es que me destroza el equipo ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? He entrenado a mis Pokémon a la perfección No puedo soportar que hayáis ganado la liga Pokémon Pues sí, la he ganado La he ganado Aunque no me gusta admitirlo Y ahí viene el Profesor Oak, chicos El Profesor Oak ¿Cómo empezó esta historia? Con esa elección de iniciales Es Phil Que al final hemos acabado teniendo un Walrein, eh? El Anfaros Joder, el tan odiado Anfaros Y el... Kindra El Kindra, eh? Ese Horsea que era una mierda Que acabó llegando a... Al Kindra que ha sido... Ha sido el calado del golpe de gracia El golpe de gracia El golpe final Espectro Has ganado Enhorabuena Has ganado la liga Pokémon Has crecido tonto desde que te fuiste con Charamander Para completar tu Pokédex Bueno, con Horsea Espectro Ya eres mayor Geri Estoy desolado Bien en cuanto supo que habías derrotado a la alta banda Pero cuando llegué aquí ya te habían vencido Geri ¿Entiendes por qué has perdido? Olvidaste tratar a tus Pokémon con cariño y confianza Y sin ellos jamás volverás a ganar Duras palabras, eh? Espectro Sabes que tu victoria no fue debida solo a ti El vínculo que contienes con tus Pokémon es maravilloso Espectro Ven conmigo Allá que vamos chicos Al Hall de la Fama Uuuu Que serie, eh? Que serie hemos tenido, eh? Gen Pero bueno, Espectro En este piso está el Hall de la Fama de los Pokémon Aquí son homanjeados por sus hazañas los campeones de la liga Pokémon Los Pokémon también son registrados en el Hall de la Fama Espectro Has luchado muchísimo para ganar la liga Pero no es buena Espectro Todos los Pokémon ya sois famosos Ahí vamos chicos al Hall de la Fama Vamos a hacer un repasito Creo que ahora hace un repaso, ¿no? A nuestro equipo Pero no hay que olvidarse de muchos Pokémon, eh? Que han ido quedando en el PC No muertos Pero han ido quedando en el PC Pues Ángel Nuestro Kindra Morata Wolverine Incorporación de última hora Serviño Ese Flygon del Molte Moon Ausensio Engar The Rock Ese Regirock Nuestro legendario Y Real Armando Ojo a Armando Este es el Hall de la Fama Pero no hay que olvidarse de muchos Pokémon, ¿no? Que fueron Cayendo algunos por el camino, ¿no? Cayó Germán, ese Sandriu Cayó el Slugma Que era Carlosel Cayó Klinder, el Shifty Y cayó Killian, el Blastoise Creo que son las cuatro guías que hemos Perdido Además de eso Pues Oye, Pokémon importantes, ¿no? Jordi El Raticate Desde el principio de la serie Patayo El Vidril Uy, el nombre del Beautyfly El Beautyfly El Beautyfly ¿Cómo sería el Beautyfly, tío? Uy, me va a matar El que tuviese el monte Me va a matar, ¿eh? ¿Quién era el Beautyfly, tío? Buah, no recuerdo el nombre Eh, pero teníamos también Al Grumpy Al Roncero Teníamos al Crobat Que también estuvo muy bien Madman Eh, y no sé Qué más Pokémon hemos tenido Así en el equipo Eh Yo creo que en el equipo No hemos tenido Más que esos, ¿no? Creo que en principio No, no hemos tenido Más que esos Eh, William Joder, William El Raichu Lo estoy viendo por aquí A ver, voy a repasar los nombres Nicolás Joder, era Nicolás El Era Nicolás El Beautyfly Un gran Un gran Pokémon Sin duda Incluso el Ludwig Es el El Fearow Que estuvo un tiempo Poco Pero estuvo un tiempo en el equipo Han sido muchas historias, tío Muchos Pokémon Un largo camino Hasta ser campeones Con este equipo Que me ha molado Me ha molado el equipo, la verdad Me ha molado el equipo Había otras opciones Había otras opciones Pero bueno, a mí me han gustado estos Pokémon Y son los que he decidido poner en el equipo Quedará para siempre la historia de los dos Veldum de ruta perdidos Y allá que va Ese es rojo Ese no soy yo Ese no soy yo Ese es rojo Pero es que esto no se podía editar, chicos No se podía editar lo que he editado Gran recorrido, chicos Grandes Pokémon Grandes aventuras Gran serie A mi parecer Campeones De la Liga Pokémon contra Keri Y lo dicho Esto no acaba aquí Este equipo Mira Tengo dos ideas pensadas La primera Para la siguiente serie que haga Llevarme algún Pokémon De los que hemos tenido en esta serie Esa es una de las ideas De hecho Si queréis en comentarios Podéis decirme Cuál es De los Pokémon De la Liga Queréis que me lleve A la siguiente región Que juegue No sé cuál va a ser La siguiente región que juegue Pero si puedo Y si me apetece Cuando llegue el momento Me gustaría Coger a uno de los Pokémon Que hemos tenido aquí Y llevármelo a la siguiente serie Que juegamos Al menos uno Al menos uno Evidentemente Regirock no Vale Por si alguien tiene la duda Regirock no Pero alguno de los otros Si os gustaría esa opción Pues Seguramente la lleve a A cabo Y después Lo otro que os he comentado Al inicio del episodio El torneo que vamos a jugar Que es algo En lo que tengo Bastante ilusión Tengo bastantes ganas De hacer Bastantes ganas De De jugar El El torneo Y Y bueno Pues es lo que Es lo que haremos Pues no sé cuándo Pero lo haremos Lo haremos en directo Y Y yo creo que puede molar Muchísimo No os voy a dar fechas No os voy a decir cuándo será Pero me gustaría hacer El torneo en directo Con vosotros Y Y creo que puede molar Muchísimo Chicos aquí dejamos Pokémon Rojo aspecto Voy a pasar rápido Los créditos Voy a pasar rápido Los créditos Y Chicos Pues Gran serie Me apetecía mucho Jugar Pokémon Después de Pokémon Uranium Me apetecía jugar Random Jugar con Pokémon Originales Y es lo que hemos hecho En este juego Y además con ese añadido De De joder Que era yo Era yo el protagonista Del juego Joder Es que soy yo El maldito protagonista De este juego Y eso es algo que Que va a quedar aquí Para siempre Es el día que El día que empecé este juego Fue el día que jugué Por primera vez Conmigo en el juego Conmigo el protagonista De un juego De Pokémon Es brutal Es escandaloso Lo que hemos hecho aquí Y chicos Con este equipo Nos despedimos José Ángel Morata Cerviño Ausensio The Rock Y Real Chicos espero Que os haya gustado Este episodio Que os haya gustado Esta serie Y atentos Atentos porque habrá torneo Y ya veremos La próxima serie Seguramente nos tomemos Un descansito Porque Vienen ahora Cositas nuevas El nuevo FIFA Nuevo FIFA Cositas Y dentro de poco Saldrán Los nuevos Remakes De la cuarta generación Así que estaremos ahí A tope Chicos Gracias por todo Y nos vemos En la próxima Chao Game over Chau 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 ¡Suscríbete al canal!